El adecuado manejo de la basura del mercado a la terminal de buses de la ciudad de León ya es una realidad. La municipalidad junto a comerciantes inauguraron esta importante obra que vendrá a mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de miles de personas que visitan este centro de compras. De acuerdo al edil de esta ciudad, Roger Gurdjian, una vez que el acopio genere estos desechos, el camión recolector lo transportará al basurero municipal ubicado camino a la comunidad del Chagüe. Los mercados tienen un interés muy especial y las obras están a la vista. Iniciamos a trabajar el mercado central, el nuevo edificio. Y ahí siempre estamos haciendo ajustes. ¿Por qué esta vida sigue tan dinámica? Los trabajadores por cuenta propia necesitamos poco a poco esta ciudad que va creciendo y que todos queremos tener un presupuesto para llegar a nuestros hogares. Y por eso el trabajo por cuenta propia es uno de los principales espacios que impulsa nuestro gobierno. Con esta nueva obra de progreso, la demanda de los comerciantes llega a su fin para continuar manteniendo a su clientela en un ambiente limpio y digno. Para TV Noticias, Joel Soto.